¡Hola! Soy María Paz y me gusta venir a la escuela porque me divierto mucho y aprendo cosas nuevas e interesantes. Mi maestra siempre conversa con mi papá y mi mamá para decirles qué y cómo estoy aprendiendo. Así como María Paz, me siento contenta porque con el apoyo del acompañante pedagógico y del formador estoy logrando identificar de manera precisa lo que deben aprender mis estudiantes, evaluar su progreso y analizar la información de las evaluaciones, identificar qué estrategias me están funcionando y cómo mejorar mi desempeño en el aula, mejorar el uso del tiempo y optimizar el uso de los materiales y recursos disponibles que hay en el aula. El acompañamiento pedagógico es una estrategia que consiste en dar asesoría planificada, continua, pertinente, contextualizada y respetuosa a los docentes, generando espacios de diálogo y reflexión. Las visitas en aula y los microtalleres son dos formas de intervención que tenemos como responsabilidad los acompañantes pedagógicos. La visita en el aula es la principal forma de intervención. Cada docente recibe una visita al mes. Se caracteriza por ser individualizada y continua a lo largo de una jornada escolar completa. Los microtalleres son reuniones programadas y concertadas entre el acompañante pedagógico y los docentes para profundizar temas de interés común relacionados al trabajo pedagógico en las aulas con la finalidad de reflexionar y asumir compromisos de mejora de la práctica en el aula. Cada docente recibe ocho microtalleres al año. Nosotros, los formadores, tenemos a cargo la tercera forma de intervención en el acompañamiento pedagógico, es decir, los talleres de actualización docente. En estos espacios se desarrollan temáticas priorizadas a partir del diagnóstico de necesidades y demandas identificadas. Al año, cada docente o promotora educativa comunitaria participa como mínimo en dos talleres. En el acompañamiento pedagógico participamos los formadores, acompañantes, docentes, padres de familia, especialistas de la DREI UGEL y otros actores del Estado y de la sociedad civil. Además, contamos con el asistente técnico del Ministerio de Educación, quien nos apoya permanentemente en la implementación de esta estrategia. Y juntos formamos un solo equipo, siendo nuestra misión que nuestros niños y niñas aprendan y nadie se quede atrás. Siendo el formador y el acompañante pedagógico actores claves en esta estrategia, el Ministerio de Educación ofrece el programa de segunda especialidad en acompañamiento pedagógico, con la finalidad de formar y certificar profesionales competentes para el desarrollo de acciones de formación docente. Gracias. 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 Gracias.